Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Zedillo y quiero platicarles un poco sobre un excepcional libro que lleva por título Semana Santa en la Castañeda libro que comprende varios cuentos cortos tales como el final, las ramas muertas del rosal datos para un viudo, el obsequio y obviamente el de Semana Santa en la Castañeda ahora bien, este libro fue escrito de manera magistral pero también editado por el licenciado Gregorio Martínez Montezuma por cierto, de manera excepcional ahora bien lo que quisiera ahora es, como ejemplo narrarles uno de ellos, uno de los cuentos que lleva por título datos para un viudo solo el que ha muerto es nuestro solo es nuestro lo que perdimos José Luis Borges ya sé que pidió estar a solas con su muerta lo sé porque me costó mucho trabajo burglar la vigilancia para poder llegar hasta aquí no, no por favor no se moleste enseguida me marcho solo vengo a verla por última vez y, se lo aseguro jamás me volverá a ver así que no llame a los de seguridad no tiene caso además, recuerde usted no tiene deseos de hablar con nadie antes de verla permítame recorrer las cortinas y abrir las persianas no olvide que a ella siempre le gustó la luz del día cuando alguien le preguntaba el porqué fingía no saber la respuesta y levantaba los hombros pero, la verdad le gustaba la luz del día porque la hacía ver más esplendorosa y ella estaba convencida de que el sol la hacía ver como una estrella por lo mismo le gustaban los colores alegres y odiaba los sombríos y solemnes de ahí que yo no venga de luto como usted por cierto ¿por qué no tiene este lugar lleno de flores? de cualquier flor eso no le importaba decía que no existía mujer que no disfrutara recibir flores y nadie más que ella misma y pensar que usted nunca le regaló un ramo un arreglo o una sola porque se le hacía anticuado discúlpeme que le diga todo esto pero me sorprendió ver este lugar tan triste tan funesto porque si bien es cierto que se trata de un sepelio recuerde que la tristeza es suya no de ella ella su muerta siempre fue alegre que quien soy yo eso no tiene la menor importancia ni siquiera el hecho de que llegue a su vida muchos años muchos años antes de que usted lo hiciera nos conocimos de niños pero no tuvimos amistad alguna eso fue hasta la adolescencia cuando ella reapareció en mi vida convertida en una hermosa quinceañera en ese tiempo su belleza no conocía límites su sonrisa sus ojos sus labios su mirada su esplendoroso cabello era una mujer era una mujer muy hermosa sin duda ella había estudiado en un colegio exclusivo de señoritas pero cuando llegó a la escuela mixta tuvo que aprender tres cosas a sentarse con las piernas cerradas a convivir con las compañeras que le tenían celos porque era la más bella y también a rechazar a todo aquel que llegaba que llegaba a jurarle amor eterno sin embargo ella se enamoró de quien jamás ofreció amarla pero no por favor no me mire así usted yo desgraciadamente no fui a esa persona aunque no puedo negarle que llegó a tomarme cierto aprecio solo así me puede explicar lo que pasó después con nosotros pero le estaba contando cuando ella regresó a mi vida o cuando yo me crucé en la de ella qué importa eso nos encontramos y punto sí siéntese por favor porque quizás nunca escuchó lo que le voy a contar Alberto era mi mejor amigo escuchó alguna vez ese nombre no verdad me lo imaginé entonces continúo de él más de cinco chicas estaban enamoradas y cómo no si además de sus atractivos físicos era un tipo que sabía hablarles a los jóvenes con un piropo apropiado con una sutil insinuación que las hacía imaginar que las amaba con una conversación amplia cautivadora en fin un joven monjuan claro usted debe estarse preguntando por qué le hablo de Alberto pero sobre todo qué tiene que ver en la vida de su muerta yo la verdad no debería tener reservas para contestar esta última pregunta pero no lo voy a hacer porque ahora que hablo con usted quizás con benevolencia me doy cuenta que usted no sabe nada de ella así que mejor le sigo contando de su muerta ella en ese momento con muchos enamorados a su alrededor se reservó el derecho a elegir pero ocurrió algo imprevisto para sus propósitos su elección recayó en quien menos había hecho por conseguir su amor le bastó únicamente verlo y saber su fama de cortejador nato y como era su costumbre se dejó llevar por las apariencias pensó que ese tipo acostumbrado a amar a todas la amaría a ella que era la más linda él se dio cuenta de lo fácil que le resultaría conseguir su amor y decidió hacer de esa conquista un trofeo muchas veces me lo dijo no la quiero pero esas chavas tan bonitas son para presumir entonces a mí no me importaba incluso la hice de ese destino pero sucedió lo que pasa en estos años tan tempranos de la vida me enamoré de ella claro surgió el clásico e imbécil y el mundo amoroso sin embargo nadie puede negar que marcó la vida de los tres usted mucho menos que nadie que vivió todos estos años a la sombra de aquel amor juvenil de la que hoy es su ex esposa no me cree desde luego que no está obligado a hacerlo ese es problema suyo lo último que le puedo decir es que finalmente mi amigo terminó enamorado de ella pero no le alcanzó la vida para amarla ni siquiera para decírselo la muerte lo sorprendió en plena adolescencia no usted no puede esbozar esa sorpresa porque llamó a Alberto hasta la noche de ayer en que un paro respiratorio la dejó también a ella sin vida de esa aburrida vida hay que decirlo que usted le dio rodeándola de lujos innecesarios con los que fingía ser feliz y es que ella se volvió a equivocar imaginó que al casarse con un tipo rico podría olvidar un poco su tristeza perdóneme que se lo haya dicho en verdad no debía hacerlo se lo había jurado a ella pero no pude evitarlo es que no soporto verlo llorar por perder algo que nunca tuvo ahora que lo ve a usted así y a ella muerta no sé si deba envidiarlo por haber sido usted el esposo y yo el amante no sé si deba darle la mano y por dentro decirle váyase la chingada tal como lo dice el día de su boda no sé que hubiera sido mejor si tenerla como esposa y no saber ni siquiera que odiaba la oscuridad y que era tan vanidosa que deseaba un funeral lo más triste posible imaginaba un funeral donde la mayoría de sus enamorados vinieran y hablaran de ella pero eso sí nunca es estúpido vacío silencioso no sé si deba envidiar su lugar de esposo y poder creer que le lloro a mi muerta aunque después se presente un fulano a darme datos tan obvios y esenciales con los cuales yo pueda concluir que nunca me amó y que con razón siempre fue frígida e inexpresiva a la hora de hacer el amor no sé si deba sentirme feliz por todas las tardes que a escondidas de usted nos reuníamos a tomar un café mientras yo escuchaba la historia de su desdicha de su desconsuelo para después fingir que nos amábamos porque la verdad sea dicha era ella quien me daba su piel como una reina da limosna a un ciervo fiel ahora se da cuenta porque no sé si debo tener la lástima o un odio que hubiera sido mejor amarla sabiendo que no me amaba o amarla creyendo que me amaba no lo sé sin embargo si le voy a sugerir una última cosa mande traer cientos de flores abra las ventanas y ahora sí prepárese para llamarla con toda propiedad su muerta porque a ella a su ex esposa se le ama de verdad cuando se le ha perdido para siempre que no se le ha perdido